En estas semanas hemos estado viendo acerca de el poder de la cruz para liberarnos, para transformarnos, para bendecirnos Hemos hablado del poder de la cruz para traer salvación y eternidad Hemos hablado del poder de la cruz para traer liberación Cuando hablo de la cruz no estoy hablando de dos postes de madera cruzados Estoy hablando de la obra completa de Jesucristo Desde que dejó su trono, nació en el vientre de la Virgen María de manera sobrenatural Vivió una vida sin pecado, se entregó a sí mismo como cordero para ser muerto en la cruz Y resucitó con poder venciendo al infierno Esa es la obra de la cruz La obra de Jesucristo tiene poder Hemos enseñado el poder de la cruz para ser sanados Porque por las llagas de Cristo fuimos nosotros curados Hemos aprendido el poder de la cruz para sacarnos del desánimo, de la depresión Porque la Biblia dice que Él sufrió una angustia tan fuerte como describe el Salmo 22 Su alma estaba angustiada hasta la muerte para que usted no sufra esa misma angustia Sino que usted se ha ungido con óleo de alegría O sea, la cruz tiene poder para quebrar maldiciones Hemos tenido una tarde de liberación tremenda cuando hablamos de lo que Dios puede hacer ahí Pero ahora yo quiero hablarle del poder de la cruz Para romper toda maldición y atadura en las finanzas Quiero hablar del poder de la cruz Para traer la bendición y la abundancia económica sobre usted Así que hoy va a ser activado eso sobre usted si usted lo quiere ¿Lo quiere o no lo quiere ver? Y usted ahí en su casa también esté preparado Porque Dios va a hacer algo especial Dios puede transformar su vida en esa área Y en este momento en que nuestro país se habla mucho de crisis y de todo esto Dios me dijo Hay una palabra que es más poderosa que cualquier crisis Que es la palabra de Dios Hablando acerca de lo que Cristo hizo en la cruz Así que prepárese para recibir un milagro ¿Lo quiere o no? En ese sentido Hoy no le voy a hablar de administración No le voy a enseñar estrategias de ahorro, de inversión o de negocios Hoy no le voy a hablar de cómo alcanzar la prosperidad Hoy voy a activar el poder sobrenatural de la cruz ¿Cómo funciona eso? Lo mismo que en la sanidad Viene alguien con un cárcer Y no le explico médicamente lo que tiene que pasar para que sea sano Oramos, reprehendemos Y la persona dice No está más el tumor ¿Qué hiciste con él? No sé Pero él fue sanado sin siquiera saber cómo De la misma manera Dios va a activar en usted la bendición económica Y usted va a decir No sé, las cosas me empezaron a salir bien Las cosas me empezaron a prosperar Y bueno, esa es la promesa para el que camina de acuerdo a la palabra Porque Dios dice que le dijo a Josué Que si caminaba de acuerdo a la palabra Entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Y la cruz tiene poder sobrenatural Para activar eso en usted Si usted lo quiere y está listo ¿Lo quiere o no lo quiere? Me encanta Prepárese que viene el río ¿Dónde dice la Biblia Que la cruz tiene algo que ver Con nuestra economía? Segunda carta a los Corintios Capítulo 8 Dice así Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo Que por amor a vosotros se hizo pobre Siendo rico Para que vosotros con su pobreza Fueseis enriquecidos Lo dice Dios Ahora Todo en la cruz fue extremo Todo en la cruz fue pleno Fue abundante Cuando Él sufrió el castigo en su cuerpo Para que usted sea sanado Él recibió el castigo hasta la muerte Para que usted sea sano y tenga vida en abundancia Cuando Él recibió La angustia Para traer la alegría a usted Él se derritió Dice mi alma se derrite Adentro de mí Él sufrió al extremo Para que usted reciba El extremo del óleo de alegría Que viene del cielo Y acá dice Que Él siendo rico Se hizo pobre Para que usted se haga rico Pregunto ¿Cuán rico era Dios? Antes de dejar el trono Wow Debe haber sido como Los nuevos millonarios De las empresas digitales Del mundo No sé Mark Zuckerberg Zuckerberg Algunos de esos Alguien dijo Riquísimo No La Biblia dice Que Abraham era riquísimo Y no le alcanza Ni a las pestañas A lo que Dios tiene Dios dice Soy dueño del oro Y de la plata Y eso es Habla solo del planeta Pero Él es dueño De todo el universo Y es más Si Él necesitaría más riquezas Las crearía Y Él no le faltaría nada O sea ¿Sabe qué? Eso se llama Recursos infinitos Recursos sin límites Recursos ilimitados Él era un Dios tan rico Que tenía todos los recursos ilimitados Y Él en la cruz Dice Se hizo pobre ¿Y hasta qué nivel fue pobre? Él fue pobre al extremo También Para poder alcanzar Hasta el más pobre De los pobres Y si usted está pasando Una situación económica No se angustie Dios dice No estén afanosos Porque Dios sabe Cuáles son sus necesidades Clamen a Dios Porque viene Un milagro Y hace bien En mirar esto Alguien dijo ¿Por qué te metes en religión Si tenés un problema económico? Dios dice Busquen primero El reino de Dios Y su justicia Y las demás cosas Vendrán por añadidura ¿Sabe una cosa? Así que Métase en Dios Porque Dios también Tiene una salida Para su economía Escuche ¿Y qué nivel de pobreza Tuvo él? Él vivió La peor pobreza Que un humano Puede tener En el área económica En el área personal Estando en la cruz Del Calvario ¿Sabe qué? La prosperidad No es solo dinero Hay gente Que puede tener Mucho dinero Y no es próspera Porque las cosas No le salen bien No puede disfrutar Nada de lo que tiene En muchos casos Hay gente que sí Pero No está asociada Siempre con dinero La prosperidad Es una cosa completa Es un favor de Dios Para que las cosas Le vayan bien Y entre esas cosas Es tener todo Lo que usted necesita Y un poquito más Para que no le falte ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Ahora Cuando el Señor Fue a la cruz Lo despojaron De todo Ni una posesión Personal Lo pusieron En la cruz Lo despojaron Del gozo Lo despojaron De su entorno Y lo despojaron Económicamente Al extremo Ese hombre Si no tenía Nada Si que no tenía Nada Lo colgaron En la cruz Sin ropa Desnudo No solo Como una marca De vergüenza Para que nosotros Nunca más Seamos avergonzados Sino también Como un extremo De pobreza El puñadito De ropa Que quedó Al pie De la cruz Ni siquiera Eso se lo respetaron Sino que Los soldados Se repartieron Las vestiduras De él Y la que no Pudieron romper Para dividirla La sortearon Entre ellos A ver Quién la agarraba A ese hombre No le quedó Nada De nada De nada Ni siquiera Lo opuesto Porque Dios Siempre llevó Las cosas Al extremo En la cruz Para que usted Sea extremadamente Bendecido Y cuando usted Clama a Dios Quiero decirle Que se activa Un poder inexplicable En la cruz Que va a operar En usted Para transformar Y para cambiar Su situación Si usted es capaz De creer Lo que le estoy Enseñando Por la palabra Amén Así que Prepárese Porque viene Bendición Ahora ¿De qué se trata Esto de la bendición Económica Y de crecer Y de salir Hay que trabajar ¿Qué tanto? Hay gente que dice Mira Vos querés tener Salir del pozo Salir de la economía Trabaja Y listo Es una verdad Parcial No se puede tener Ni siquiera La bendición De la cruz Si usted no trabaja Usted tiene que hacer algo Aunque sea Venda botones En la esquina Pero usted tiene que Hacer algo Para que Dios bendiga Lo que usted hace Hay que trabajar Pero no alcanza Solo con trabajar Porque la pobreza Es un problema Espiritual La pobreza Es un tema Espiritual ¿Por qué? Porque desde Desde la caída De Adán La tierra Está maldecida Y la economía Humana Está maldecida Porque Dios Puso al hombre En el huerto De Edén Con toda la abundancia Pero cuando salió Fuera No se pudo llevar La abundancia Le dijo Desde ahora Vas a tener Que transpirar Para comer Con el sudor De tu frente Vas a comer Y cuando plantes Aunque hagas bien Las cosas Lo que vas a cosechar Son cardos Y espinos ¿Sabe una cosa? Eso es maldición En la economía Entonces La gente Por más que trabaje Y haga las cosas bien No puede Tener la bendición Plena Justa Por el esfuerzo Que está haciendo Por eso Hay tanta gente Frustrada Que hizo lo correcto En el tiempo correcto Trabajó de forma correcta Y después Un incendio Una inundación Un socio ladrón O lo que sea Una enfermedad Y le quitó Todo lo que tenía Escuche O una situación Económica externa Y la cosa Se viene abajo Le voy a mostrar La historia De uno Que hizo esto Que vivió Esta experiencia ¿Sabe quién es? El apóstol Pedro Dice Respondiendo Simón Le dijo Escuche Pedro Pescador Lo invita Al Señor A enseñar Él había estado Pescando Pero no sacó nada No sacó nada Estuvo trabajando Y no sacaba nada Se hizo de día Vino el Señor Y empezó a predicar Y a ministrar Lo que estaban enseñando Y cuando terminó El Señor le dice Ahora vamos a pescar Pedro Vos gamar adentro Y vamos a pescar Y la respuesta De Pedro Fue interesante Le dice Respondiendo Simón le dijo Maestro Toda la noche Hemos estado trabajando Y nada Hemos pescado Mas en tu palabra Echaré la red Y habiéndolo hecho Encerraron Gran cantidad De peces Y su red Se rompía Sabe una cosa Este es un ejemplo Claro Pedro Fue un hombre De pesca Siempre Un profesional Él nació En una aldea De pescadores Todos sabían pescar Y seguramente Él formaba parte De una familia De pescadores Que aprendían El oficio Él sabía Cómo hacerlo Y tenía el equipo Correcto Para hacerlo Pero Ocurre Que Cuando él estaba En el lugar Correcto Con el equipo Correcto A la hora Correcta No sacó Nada Hacer las cosas Bien No te garantiza Que te va a ir bien Hasta que no rompas La maldición Que está pesando Sobre la tierra Necesitamos quebrar Esa maldición Ah pero yo soy Un hijo de Dios Yo soy cristiano No debería ser Pedro también Pero si no rompe La maldición Usted no va a ver La victoria Sobre esto Así que él dijo Mira Hemos pescado Toda la noche Pero ahora En tu palabra Echaré la red Lo que marca la diferencia Es la revelación De la palabra de Dios Cuando viene Por eso Dios Me encomendó hoy Hablarles de esto A usted Para que usted Mañana cuando salga A hacer su trabajo Abrir su negocio Tenga una palabra Sobre la cual Va a echar sus redes Y yo declaro Que van a empezar A cambiar cosas Aquí en su ciudad Y donde usted Este trabajando Usted va a trabajar Sobre la palabra Y va a ver Que lo mismo que hace Va a tener una cosecha Diferente Porque hay poder Sobrenatural En la cruz Para cambiar Su situación En la economía Alguien me tiene Que responder Un amén Para que sepa Que está Escuchando eso Dice Y habiéndolo hecho Encerraron Gran cantidad De peces Y su red Se rompía Escuche Cuando Dios Interviene Dios no te Mejora un poquito Porque la palabra Dice Que Dios Tiene poder Para hacer Todas las cosas Mucho más Abundantemente De lo que pedimos O entendemos Según el poder Que actúa en nosotros Cuando Dios Suelta Viene una aceleración En su economía Que te vas A sorprender Lo que no esperabas Va a venir Ni siquiera Te lo esperabas Ni te lo imaginabas Y Dios Lo va a activar Sobrenaturalmente Para que venga Ahora Vas a echar la red En el nombre de Jesús Vas a echar la red En la palabra Que se te revela Y vas a ver Cómo viene Esa abundancia Sobre tu vida Alguien tiene que decir Un amén Para que me ayude Dice Que empezaron A cargar Y a cargar Y a cargar Y a cargar La barca Hasta que ya dijeron No carguen más Porque nos hundimos Hicieron señas A la otra barca Entonces hicieron Señas A los compañeros Que estaban En la otra barca Para que viniesen A ayudarles Y vinieron Y llenaron Ambas barcas De tal manera Que se hundían Yo pregunto ¿Qué hacía La otra barca Por ahí? Y pescando Tal vez No era hora De pesca La hora de pesca Ya había pasado Tal vez No era el momento Yo saben Lo que creo Que de los que Estaban escuchando Las enseñanzas De Jesús Cuando vieron Que terminó De enseñar Y Jesús Hablaba al oído Con Pedro Dijeron Mira che Están hablando Algo Y cuando salió A pescar Le dijo al otro Vení Subí Vamos ¿A qué? No sé Jesús está yendo Con él Y yo para allá Yo creo que va a pasar Algo ahí Algo está por ocurrir Y yo quiero estar cerca Cuando pase Menos mal que estaban ahí Porque cuando ellos Estaban cerca Y empezó a activarse El milagro Los tuvieron que llamar Para que les ayuden A juntar las riquezas Que estaban sacando Quiero decirte Que cuando activas El poder sobrenatural De la cruz Sobre tu vida En la abundancia No es solo para vos Sino la gente Que te rodea Va a ser bendecida Tus compañeros de trabajo El negocio En el que estás trabajando Los vecinos Tus familiares Tus parientes Por estar cerca tuyo Van a estar conectados Con la bendición Que está pasando contigo Y se viene Una sobreabundancia especial Si eres capaz de creer En el nombre de Jesucristo Ahora Cuando la maldición Se rompe La abundancia Viene Casi de golpe Te digo Viene fuerte Ahora ¿Qué efecto Produce Esas riquezas? ¿Saben? Hay una enseñanza Que recorre por ahí De una actitud Muy religiosa Que dice Que no tenés Que tener dinero Porque si no Vas a ser un hombre pobre Vas a ser un hombre frío En las cosas espirituales No tenés que tener dinero Porque eso te va a quitar La santidad ¿De dónde salió eso? En algunos casos Tienes razón Yo conocí gente Que cuando tuvo plata Cambió Ahora Y se endureció Y no quiso acercarse Más a Dios ¿Por qué? Es muy simple Mire Muy simple El diablo Es imitador De todas las cosas Entonces Como Dios Bendice a las personas Y les da promesa De abundancia A ellos El diablo Aprovecha Las riquezas Que él maneja Que son las riquezas Que le robó A la humanidad Cuando lo engañó Adán Y le ofreció A Cristo Dice Te mostró Los reinos Y las riquezas De todos los reinos Y le dijo Te los dale a ti Si me adoras Él maneja De esa forma Y entonces El demonio Que opera ahí La Biblia Lo llama Es original Mamón Con minúsculo Un dios mamón Para mí es un demonio Mamón Que opera En las personas Es un demonio De pobreza De esclavitud Que atrapa a la gente Y la asfixia Ahora Lo que el diablo Creó Es lo que llama El engaño De las riquezas ¿En qué consiste? En que Tiene a todos Apretados Y asfixiados Y a uno o dos Los empieza a soltar Y les da Como pasa En las casas De juego de azar ¿Vio? Que la gente Entra y pierde Y entra y pierde Y entra y pierde Por eso es negocio Si no Nadie pondría un casino Ni una casa de esas De juego Pero de tanto en tanto Uno gana por ahí Y entonces Suenan campanas Le sacan fotos Ponen cuadritos Mira este ganó Una vez acá Y la gente ve Y dice Ah entonces Se puede ganar Y sigue jugando ¿Sabes qué es eso? El engaño De las riquezas Cuando el diablo Opera Y la gente Se esfuerza Y logra Pequeñas cosas Lo que el infierno Hace es Palmearle la espalda ¿Usted cree que el diablo Es siempre malo? No a veces Agarra y le palmea La espalda Y le dice Que bien Lo que estás haciendo Que bueno Tu trabajo Mira Toda la abundancia Que estás logrando Con tus propias manitos ¿Qué logra con eso? Que se despegue de Dios Y diga Yo no necesito de Dios Y cada vez comience A confiar más En sus riquezas Más que en Dios ¿Y sabe qué? Entonces lo palmea tanto Y le hace creer Que es tan bueno Que empieza A enorgullecerse Por eso esa persona Que antes no tenía nada Y pasaba en bicicleta Por tu casa Y pasaba por ahí Y te veía Paraba la bici Te saludaba Te daba un abrazo Cuando compró la moto Apenas te levanta el casco Y te hace así nomás Y el día que se compró auto Ni la hora Y eso que es cascajo viejo Todavía No compró el cero kilómetro Y pasa con el auto Y ya no No te voy a saludar Es más te hace un así nomás Como para que vea Que lo viste Ese día El día que se compró El cero kilómetro Olvídate No me lo vas a conocer más Dice ¿Qué le pasó? ¿De dónde salió el orgullo? Esa riqueza No conseguida Con bendición del cielo Le hizo daño A su corazón En cambio Las riquezas Que vienen de Dios Producen otro efecto Diferente y poderoso Te producen Mayor dependencia de Dios Te producen Una actitud humilde Delante de Él Que es extraordinaria Pedro acaba de ver Esa pesca Extraordinaria Gigante Esa barca Hasta arriba Y van con cuidado Remando hacia la orilla Porque está tan cargada Pedro Es un empresario De la pesca De muchos años Él sabe Cuánto vale Todo lo que tienen ahí Él sabe Lo que puede hacer Y los barcos Que puede comprar Con todo lo que está ahí Él podía verse Deslumbrado con eso Pero esa bendición No se la dio El mundo Se la dio Dios Y saben lo que hizo Cuando vio la pesca Descubrió al Dios Que le dio esa pesca Y cayó postrado Delante de Él Yo digo No había lugar Ahí en el barco Para arrodillarse Yo no me imagino Cómo lo hizo Habrá caído Arrodillado arriba De los bagres Los sábalos Las bogas Las truchas Lo que sea Y se postró Delante del Señor Se lo imagina Pedro con la cabeza Sobre los pescados Diciendo Señor Apártate de mí Porque soy hombre pecador ¿Sabe una cosa? La riqueza No se le subió A la cabeza La abundancia Cuando viene de Dios No añade tristeza La abundancia Cuando viene de Dios Te hace descubrir Al Dios Que te ama Te hace temeroso Reverente de Él Te hace tener Un respeto especial Por Él Y decirle Señor Voy a seguir buscando Primero el reino De Dios Y su justicia Porque tus añaduras Son extraordinarias Pero Señor Me descubro Señor Que yo no soy nada Que el que tiene Todos sos vos Y Dios te mantiene En una actitud humilde Y te mantiene Unido a Dios Y abrazado a Dios Quiero decirte algo Y a usted en su casa también No le tenga miedo A la abundancia Que viene del cielo Porque la que viene Del cielo Viene la que viene De la cruz Del Calvario La potencia sobrenatural Para ser bendecido Y rico Esa abundancia No te apartará De Dios Sino que te va A mantener humilde Conociendo a Dios Entendiendo a Dios Descubriendo a Dios Y amándolo Más que nunca Una de las cosas Que el diablo logró Con el engañador Es que cuando Él imita Dándole a algunos Un poco de plata Para que la gente Se enloquezca Y quiera ser como Él Y poniéndole Un corazón orgulloso Una de las cosas Que pasa Es que como mamón Esclaviza a la gente La gente Se tiene que hacer Pedazos Para lograr algo Algunos Porque le pagan poco Y necesitan Trabajar demasiada Cantidad de horas Otros Porque Se abrazan Tanto A lo Económico Obtienen Tantas luchas Y guerras Que lo que menos Piensan Es en Dios Entonces Imagínese Esa persona Que está Esclavizada Por mamón Económico Nunca Pudo activar El poder De la cruz Para salir adelante Y tener un buen Negocio Un buen trabajo Un buen sueldo Un buen ascenso Y un buen rinde En su economía Hay gente Que no le cambió El sueldo Pero su dinero Le rinde más Cuando está bendecido Entonces ¿Sabe qué? Cuando está esa persona Que se levanta A las 5 de la mañana A las 4 Para poder entrar De madrugada Y sale de ahí Y sin comer Agarra un sándwich Y se va al otro trabajo Y vuelve tarde A su casa No ve a sus hijos No quiere saludar A nadie Solo quiere dormir Porque enseguida Se tiene que levantar Para empezar El círculo de nuevo Y está atrapado así Aparece Dios A ese hombre Y le dice Hijo Tengo planes Para bendecirte Tengo sueños De cosas Que quiero que hagas Cuando empieces A servirme Voy a soltar abundancia Te quiero llevar Que seas un empresario Que seas esto Y el otro Se agarra de la pared Y dice Dios Perdóname Agarra otro No tengo ánimo Ni para hacer lo que hago No quiero No me pidas Que haga nada más Ninguna otra cosa Y nunca descubren El propósito de Dios Ni el camino Para encontrar La bendición Que Dios preparó En cambio Pedro Rompió la maldición Cayó postrado Delante de Dios Y de su grandeza Y en ese momento Tuvo oídos Para oír Cuando Dios le dijo Hijo Hijo No temas Tengo un plan Desde ahora Serás pescador De hombres Si ese hombre No hubiese oído eso Hubiera muerto Pescando Y nadie se hubiera enterado De él Pero como yo Vas a tener Vas a tener Más de lo que te haga Fanta La abundancia Del cielo Si alguien lo oye Lo entiende Me tiene que decir Un amén Para que yo sepa Que es así Aleluya La Biblia dice Que Como funciona El poder Que sale De la cruz O de la obra De Cristo Para traer Bendición sobrenatural Sobre usted ¿Quieres saber Cómo funciona O no? Eso opera Como un manto Así como funciona El poder Como manto De alegría Así como funciona El poder Como manto Para Sanarte Hay gente Que no está Orando por enfermo Solo charla Con alguien Y la persona Se sanó ¿Qué pasó? Tiene puesto Un manto Que Dios le puso No se lo ve Pero opera ¿Sabe una cosa? Usted Es Heredero De las promesas De Dios Y las promesas De Dios De bendición Que Dios le dio A Abraham Son Un manto Poderoso Que opera en usted Y le voy a mostrar En la Biblia Cómo funciona Ese manto Por favor Mire Lo que era La vida De José El hijo De Israel Mas Jehová Estaba con José Y fue Varón Próspero Escuche Hay gente Que dice Que la prosperidad Es totalmente Contraria A la relación Con Dios Discúlpeme Pero mi Biblia Dice Que ese hombre Dice Jehová Estaba con José Y él era Un varón Próspero Yo quiero decirle Algo La miseria Siempre está Enredada Con las cosas De la brujería Vea los altares Vea la gente Que opera en brujería Y va a ver Cómo pelea Con la miseria Quiero decirle Que cuando Dios Está con alguien También se ve El amor de Dios Trayéndolo Y aunque tenga Una bicicletita La disfruta Y la tiene linda Y usted ve Tal vez vive En su barrio Pobre Pero está Arregladita Cortinita Iluminado Y disfruta Lo que tiene Yo quiero decirle Una cosa Cuando usted Camina con Dios También puede ser Una persona Bendecida Y próspera Ahora Interesante Dice Mas Jehová Estaba con José Y fue varón Próspero Y estaba En la casa De su amo El egipcio ¿Qué estaba Haciendo en esa casa? Visitando Un hombre importante Él era El sirviente En esa casa ¿Cómo puede Dios Mirar hacia la casa De Potifar El general Del ejército Egipcio Y Ver al que está Arrodillado Con un trapo Limpiando el baño O sacando La suciedad De los camellos Que venían por ahí Y le usaban De baño El patio Andaba con la palita Y lo ve ahí Arrodillado Limpiando Y Dios dice Varón próspero No Varón próspero Móstramelo En una limusina No me lo muestres ahí No señor Insisto La prosperidad No es dinero La prosperidad Es el respaldo De Dios En todas las cosas Que también Tiene libertad En el área De las finanzas Ese es el poder Que viene De la cruz Para usted En el área De su finanza Como un manto Ese hombre Tenía manto Porque cuando Dios Pone el manto No mira la situación Actual Sino el final Sino el final Tierra Había tanto Había tanto en ellos Que ellos Daban de comer A las personas De su nación Y de las naciones Vecinas Que venían a buscar De la abundancia Que Dios Le había permitido Tener Ese era un hombre Que ayudó A que no muera De hambre Muchísima gente Porque había Un manto Sobre él Que Dios dice Y él era Varón próspero Ahora Él en ese momento Estaba limpiando Los platos Lavando los platos De un general Inconverso En ese lugar Y él En la casa Fue echado Por los hermanos Que no lo querían Lo vendieron Como esclavo Estaba ahora De sirviente En un lugar Y Dios dice Varón próspero Tranquilo ¿Sabe una cosa? Usted pasó Un montón De situaciones Feas Y usted también Ahí Se quedó En la calle Le pasaron cosas Alguien dice Yo antes Era un ingeniero Que trabajaba Con fuerza Y ahora tengo Guardado Mi Mi título Ahí en un Cajón Y estoy Barriendo Una calle O manejando Un taxi O yo antes Tenía mi propio Taxi Y ahora tengo Que hacer Que me Tengan por ahí Yo perdí Mi negocio Y estoy Fregando Un piso En una casa En vez de hacer Lo que yo tenía Déjeme decirle Una cosa Dios puede agarrar Candidatos Así como José Que están pasando Las mil y una Y declarar El manto Que yo pongo Sobre ti Te va a poner En lugares Que ni siquiera Te imaginas Lo que estás Pasando Puede estar Formando tu carácter Para que tengas Firmeza Y fidelidad En Dios Cuando te venga La abundancia Que no va a caer Delante tuyo Alguien tiene que decir Amén a esto Ahora Bendiga Bendiga Dios con eso Bendiga Bendígalo Bendígalo Ahora Que produce Que más produce Cuando Dios Trae esa abundancia Por favor Mire esto Dice Y vio su amo In converso Potifar Y vio su amo Que Jehová Estaba con él ¿Por qué ¿Por qué lo vio? ¿Qué vio? Porque todo Lo que él Hacía Jehová Lo hacía Prosperar ¿Saben? Hay gente Que ve a Dios Porque te sanó De un cáncer Y te sacó Del hospital Otros Vieron a Dios Porque Dios Te restauró La familia Pero hay muchos Que van a ver A Dios Diciendo Como este Que tiene El mismo Sueldo Que yo No está Endeudado Como yo Se va de vacaciones Con la familia Como este Que tiene un negocio Igual al mío Tiene casa nueva Tiene su auto Está feliz En su casa Y a mí Me se le hace Una ulceda De estar 20 horas Acá adentro Y no puedo trabajar Y no puedo lograr ¿Sabes una cosa? Dios Va a mostrarse A través de la bendición Que trae Y así como Potifar Dijo Dios está Con este hombre Porque veo Que todo lo que Él hace Dios lo hace Prosperar Quiero avisarte Que van a ser Muchos Los que van a decir Este tiene Un Dios aparte Quiero conocer A tu Dios Necesito ese Dios Que te sostiene Que te cuida Como un Padre Que te cuida Que te cuida Que te cuida Que te cuida